Es una manera más segura y más rápida de llegar a nuestros puestos de trabajo. Es más rápido, es más cómodo. Primero pues hay que ser respeto al espacio porque no veía por dónde circular. No hay trancones, pues obviamente ya con todas las ciclovías es mucho más espacio para todos los que nos vemos en bici. Los parqueadores obviamente son mucho más económicos y mucho más rentables.